¿Qué tal? Feliz inicio de semana, les doy bienvenida a este espacio informativo de la prensa y vamos a comienzo con las noticias. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, conocido como USDA por sus siglas en inglés, analiza la viabilidad de utilizar drones para liberar moscas estériles en puntos específicos de la frontera norte como medida de control biológico de plagas como la mosca de la fruta y la mosca del Mediterráneo. En un encuentro entre funcionarios de ambas dependencias se informó que se han realizado pruebas con este método y los resultados han sido alentadores en la reducción de costos. Y en otras noticias, el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Seguridad Pública informó que la mañana del sábado 15 de junio en el municipio de Altamira, elementos de la Policía Estatal en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un tracto camión con una cisterna con la de aproximadamente 15 mil litros de combustible, además de descubrir dos tomas clandestinas en ductos de Pemex. Lo asegurado fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia que se encarga de llevar a cabo las indagatorias correspondientes. Y en noticias nacionales, el presidente Dres Manuel López Obrador eliminó el órgano desconcentrado de Prospera, uno de los más emblemáticos de los tres extenos anteriores y ordenó transferir todos los recursos a uno nuevo en la SEP, denominado Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Y en más información, esta mañana, el volcán Bucatec emitió una exhalación que dejó una columna de cenizas de más de 4 kilómetros de altura, según el informe del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El Senapret agregó que el semáforo de alerta volcánica continúa en amarillo fase 2 y exhortó a la población a no acercarse a menos de 12 kilómetros del volcán. Esto por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx y como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.